Música Bueno pues, volvemos al lío Resulta que estamos ya en época de berrea Y hemos venido a ver que tal anda por esta zona Que antes se daba muy bien Pero ahora no sé que tal le está Y veníamos a probarlo Llego un poquito tarde Porque mi idea es Esta vez son múltiples objetivos No solo vengo a escuchar berrea Vengo también a colocar la cámara trampa En un fototrampeo 3 Como puse una vez En uno de los vídeos De una sola noche Y la idea es de colocarlos En esa zona Que no puedo dejarla mucho tiempo Y que Bueno, por probar suerte Pues puedo intentar una noche Y a ver que tal será A ver si llego a tiempo Porque no sé si voy a llegar a tiempo Ya son las 7, 6 y media Y me quedan trechos Y no sé si voy a llegar a tiempo A colocarla donde quiero Que es un sitio muy chulo Y a ver que vemos Que cosita vemos más Haré un vídeo de esto No sé si de fotocampeo O lo incluiré en un capítulo De rastreando el campo Ya veré Y bueno Eso sí La idea es quedarme en el coche A dormir esta noche Que hace tiempo también Mucho tiempo Que no pruebo el tema este Bueno Probaremos a ver Y ahora os voy contando A ver si llego a tiempo Bueno Bueno Parece que algún Ven ahí Yo se escucho por ahí He conseguido Llegar a Ahí están berreando Bueno No sé No sé si se escuchan Ya están empezando a berrear Bueno He conseguido parar En el sitio Que quería dejar la cámara Entonces La voy a colocar rápido Porque se me va la luz Y quiero llegar al sitio Guau Que chulada Quiero llegar al sitio Antes De que oscurezca Por supuesto Quiero darme una vuelta Y escuchar por allí A ver qué tal Bueno Bueno Llegar calda En este sitio Que aquí tenemos Una verdadera Y voy a buscar Un árbol Adecuado Es que estoy escuchando Por ahí No sé qué será Bueno Voy a colocarla Rápido Espero que no Baje ya nadie Aquí Esperársela Espero que no Baje nadie Le debo mirar Por aquí Porque No hay opciones De ponerla poco visible Si quiero apuntar A la brevadera Lo vi Por favor Espérate Y Espero que Que esté a salvo La cámara Voy a rígir Pero solo va a ser Una noche Porque temprano La voy a recoger Bueno Me ha costado La misma vida Fijar esto aquí Espero que no se mueva La voy a dejar Me intenta Camuflaje un poquito Pero aquí está Muy, muy, muy Muy visible O sea que Si alguien viene La va a ver seguro Recemos Porque nadie Baje A última hora Y Y la vea La voy a dejar aquí Y mañana Tempranito La recogeré Bueno Ya he aparcado Y voy a coger las cosas Y vamos a andar Un poquito Aunque yo creo Que por aquí No se escucha mucho Pero en los sitios Había gente Por ahí postrada Observando Y decía que se veían Y se escuchaban Bastante Pero Voy a ver aquí Que tal Si no A lo mejor A la noche Es cuando más se escuchan Bueno Se está Se está Se está Se está Escuchando Un tento De nada Por ahí Pero bueno Conforme vaya Que hayan Se ven Escuchando Más Pero bueno Me he metido Ahora Es que quería Colocar Otra cámara Y no sé Si voy a encontrar El sitio Y me va a dar Tiempo Venga Chicas Bueno El sitio De mí Me he ido Ahora mismo Y no he cogido Linterna Luego No quiero Que se me haga oscuro Bueno Me voy a ver Mi empijo Entonces Ya Se me va a ir la luz Ya mismo Siempre Vengo a los gustos Hay que ver Joder No os puedo imaginar Lo que he Acabado De ver Un azor Un azor Me lo he encontrado Viniendo De frente Totalmente En silencio No hacía Ni en mal atijo De ruido De la sala Increíble Se ha metido Por el bosque De alcornoques Por aquí Y ha vuelto A salir Me he quedado Alucinada Se está escuchando Los cielos Y la luna Está somando ahí Con el móvil No se ve bien Está entre los Alcornoques Estoy viendo No sé Si venados Jogamos En medio Del carril Y ahora mismo Tiene un venado Aquí Cerca Lo escucho Ahí Hostia Pararse Vean que son Esperarse Muy bien Con lo climático No se ve Prácticamente Nada Las perras No han ladrado Ni nada Tanto Está bien Ay No te me cruces Y Han salido corriendo Evidentemente No han visto O han ido O escuchado Han salido Por bata Creo que eran Ciervas Y bueno Y bueno Ya que me he hecho De noche Ya no veo Nada Voy a A ver si Dejamos Cerca del coche Y un dron Ya está ¿Ya está enseñando? Bueno ya estoy tirando las cosas para comer A las niñas ya les da de comer Y ahora vendo Las tengo Ahí dentro No sé si se ve Están ya Ahí metiditas Esperando Para que yo También entre Entonces Voy a cenar Ahora mismo Eh Ya salta un poco de viento Pero bueno Viene por racha Y siempre eso hace que Creo que nada Mejor se Paren un poquito Pero bueno Acaba de Escuchar Bastante cerca La luna está Preciosa Bueno Ahí se ve Como un puntito Apenas se ve Que bien sabe En el monte Todo sabe bien Venga A ver Que vemos mañana La luna está Bueno ya ha amanecido Y voy a recoger la cámara Que puse ayer En el abremadero Voy a enseñar Y voy a ir para allá Antes de que Corra el fiego Y la otra A final La puse al lado El coche No la he vuelido a ver Pero tampoco Esa tiene pantalla Ya la voy a poner El viento Decía Aunque sea un zorrillo Y bueno Ha habido berrea No sé si Porque aquí tampoco Hay mucho venado Que también ha saltado El viento Lo cual eso hace que Que los animales Paren un poquito Pero ahora mismo Estaban berreando O sea que Que algo hay Aquí Bueno pues parece Aquí está El abremadero Que la cámara Está en su sitio Menos mal Estaba yo Criquitadilla Por esta cámara Voy a recogerla Y a ver si ha funcionado Esa otra Porque últimamente Las cámaras Me están dando Dolores de cabeza Entonces Voy a recogerla Y voy a ver Si ha captado algo Tampoco No sé Si habrá entrado Algún bicho O Si Está bien Posicionada Y ha detectado Bien Si ha llegado Alguien Ahí A beber En fin Voy a Desmontarla Ya A ver Si ha funcionado Al menos Bueno Ha funcionado Ha captado algo Pero no me importa Pensé que iba a pillar Más Pensé que iba a pillar Más Ahí Pero Claro En una noche Puedo pedir más Demasiado Pero si que pensaba Que iba a bajar Un bulao Y un bulao No he bajado Es extraño Quizás Es cuestión de tiempo Eso Pero bueno En un fotocamper Express De una noche Poco más Se puede conseguir La verdad El fotocamper Como ya he comentado En muchas ocasiones Requiere tiempo Y bueno Depende del sitio Todo depende del sitio Porque no podemos Nunca generalizar Porque Las cosas Pueden ser muy diferentes De un sitio a otro Si te da Una idea Y pueden Llegarse A estimar Algunas cosas Pero Lo que es La ciencia Fierma Saber Lo que hay Confirmar Sobre todo La densidad Es complicado Yo siempre lo he dicho Es muy complicado Porque las especies Tienen su comportamiento Muy diferente Unas de otras Los felinos Por ejemplo Son muy distintos A otros carnívoros Y Un gamos Hostia No sé si ha salido En la En la En el En el móvil Grabado Ya lo veremos Porque no sé Si ha pillado La imagen Pero era un gamos Que tenía aquí pegado Un macho Con una cuerna De hecho Los gamos Ahora también Están en celo Y empiezan Con la roca Y no he escuchado Ninguno Pero Deben estar Ya Bueno Voy a desayunar Que al final No he desayunado Porque no he venido Para acá Bueno No estaba preocupada Ahí Preocupa Ahí Llevo la cámara Y voy ahora A un sitio Y a desayunar Estoy aquí Tomando El café Al solecito Porque Por la mañana La verdad Se apetece Que alegría La verdad Esto de que se te apetezca El solecito Y no Lo rehúyas Como hasta hace poco Hemos estado Pero bueno Todo llega Se ha levantado Vientecito Y no me gusta No me gusta Porque Cuando hay viento Los bichos Como que se Se guardan Un poquito más Y no No se mueven mucho Entonces No Mi intención Era dar una huertecilla A ver si hay algún Ven ahí O algún gamos Pero No estoy airecito No sé Pero bueno Busquemos algunos rastros Por ahí Que seguramente Lo habrá Y Y nada Me tomo el cafelito Aquí Muy a gusto Y me doy una huertecilla Y ya prácticamente Este día Lo voy a acabar Después de esa huertecilla Y ya volveremos Para casa No sé si les parece Pero los majuelos Están cargaditos De frutos Ya empiezan a salir Los frutos silvestres De otoño Es el momento En el que La fauna Puede tener Este tipo De recursos Para alimentarse A los carnívoros Les atrae mucho Los frutos silvestres Y muchos de ellos Lo consumen Una huelita De ungulado Más adelante Esta es muy posible Que sean de gamos Y esta grande De un medio De venado Esa es muy posible, esa tiene toda la pinta de gamo, aquí mucho gamo. El gamo alcanza este tamaño, los machos de gamo pueden solapar con las huellas de las siervas, pero nunca van a alcanzar el tamaño que alcanza o una hembra adulta grande o un venado, un macho. Entonces, así también podemos ir extractando si es uno o el otro. Sin embargo, en los sitios donde hay mucho gamo y mucho venado, a veces resulta complicado, o a pesar de que los gamos tienen una huellita más estrecha, a veces los venados sí que es un poquito más abombada, más curva por los laterales, pero por ejemplo, como estas, aquí se ven bastante estrechitas. Bueno, aquí tenemos, este es el que hago sombras, aunque se ve mejor la sombra, se ve mejor. Bueno, aquí tenemos este excremento de carduña, que como veis ya ha aprovechado los frutos silvestres, que yo creo que son majuelos, ¿vale? Están cargaditos, los majuelos están cargaditos, y ahí al lado tiene uno, o sea que esta viene, esta se los ha comido aquí al lado. Y a ver qué extensiones más buenas, se dice aquí lobo, ¿eh? Sería ideal, porque, ahora, jabalí tiene un buen tubo y sería un buen remedio para eso, y aquí hay un poco híbrido, esas híbridaciones que hay de jabalí y cerdo, que le llaman cerdo, ¿eh? Y aquí abunda bastante, como se ve, jabalí y cochino. Ahora, complicado, no porque el animal no pudiese estar aquí, estaría divinamente, sino porque el ganado, que es aquí, de dos patas, como yo digo, se las trae y se las lleva, entonces, los grandes fotos son una gran culpa mortal para ellos, los eliminarían. Hay quien quiere que se les introducir algo aquí, yo creo que aquí se introducen un tubo y duran los días. Lo que hay que hacer es cambiar la mentalidad, cambiar la mentalidad y trabajar profundamente en eso, que yo lo veo muy complicado, que eso ocurrirá con el tiempo. Aquí es chungo, es una pena, porque, porque aquí, al final, sería un sitio que se une con todos los parques, que se fundan, como Gran Salema, o en Ronda, toda la zona de Ronda, sería genial, para estar todos allí. Llegan, llegarán, quién sabe si llegan, algún día llegarán, y si no han llegado alguno, en la posición que se llegan, un poquito del medio. Es la lástima. Fijaros en el majuelo, lo cargadito que está. Están preciosos. Ahora se ponen bonito, bonito, y aquí hay bastante. Se ponen el paisaje lleno de vestido de rojo, del fruto de los majuelos, o espino albar, también, como se le llama. Que tiene muchas propiedades, y se usa en infusión, tanto la hoja como el fruto. Y a los bichos, pues, les gusta mucho. Así que, hay alimento, aquí, para personas. Bueno, pues, con este paisaje de Alcornoque, concluyo ya la salida de hoy. Y me vuelvo, que tengo cosas que hacer. Y nadaré un vídeo de esto, y ya lo colgaré en el canal de YouTube. Las cámaras, como siempre, las jornadas de una noche son bastante dejan que desear, porque no da tiempo que capten fauna. Por lo tanto, seguiremos con nuestras jornadas de fotodampeo, en las que sí que la dejo durante un largo periodo de tiempo. Y entonces sí es cuando se captan bichos y lo que sucede en el bosque y en el monte. Hemos escuchado venado, hemos tenido uno muy cerca. Y hemos echado la noche aquí en el coche con las chiquitinas. Y bueno, una jornada más. ¡Hasta la próxima! Amén. 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 Amén.